Que yo llegue primero Somos los cuatro chicos Y ni modo de reclamos Porque yo llegué a caballo Y estoy regando en rosa Pa' cortar la flor de gallo Y es vencer mi rey de pocas Pero yo soy de a caballo Y si juega sin malicia Por el que no les tiene miedo Esperando al soldadieros Se aparece un caballero Y es vencer mi buen amigo Que ese yo llegue primero